No, si yo ni esperaba que aprobaran, pero fue un avance. Lo importante es que para los que nos están viendo, escuchando, se compraron plantas de una empresa española, famosísima, muy mencionada aquí en la mañanera, Iberdrola, porque era una empresa, es una empresa predilecta de los gobiernos neoliberales de México, se le daban muchas facilidades. Bueno, para beneficiar a esa empresa se modificó la Constitución, se reformó la Constitución a esa empresa y a otras, pero esta tenía muy buenas relaciones con políticos del más alto nivel. Bueno, los jóvenes no saben, pero por eso lo menciono, para que se interesen y conozcan, cuando menos la historia reciente del país, porque la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón, y el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va, Sobre todo los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política o al periodismo, a cualquier rama de las ciencias sociales, de la política. Cuando gobernó Salinas fue cuando se intensificó más la privatización. Me decía un jovencito que siquiera la privatización, un adolescente, y le dije, pues es convertir lo público en privado, así se define en el diccionario. Y ya le dije, bueno, cuando más se trasladan bienes públicos, bienes del pueblo, bienes de todos, bienes de la nación a particulares, es en el tiempo de Salinas. En ese tiempo de Salinas, su asesor económico era Claudio X. González, papá, porque ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González, hijo. De los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia? Si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales, ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés, papá, Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga, hay que acabar con Andrés Manuel, porque es un peligro para México. Y todavía Emilio, joven, pero pues con razón, le dice es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel, con lo del peligro para México, Televisa va a perder credibilidad, no estaba mal. Y le contesta Claudio X. González, papá, no, no te preocupes por eso. Eso va a ser transitorio, un mes, dos meses, seis meses y se le va a olvidar a la gente y ya. Pues fíjense que no se le olvidó a la gente, pero esos son los de la marcha. Bueno, el asesor económico de Salinas era Claudio X. González. Y en ese entonces es cuando entra Iberdrola y entran las empresas particulares para quedarse con la industria eléctrica nacional, que un buen presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado, beneficio del pueblo de México. Bueno, pero ¿quién era el cerebro asesor principal? Porque Claudio, papá, era asesor económico, pero el asesor principal, una especie de Rasputín en Los Pinos. Para los jóvenes es, señor francés, mexicano, José Córdoba Montoya. Bueno, ellos son los que impulsan la privatización. Pero también se quedan con acciones en las empresas y se vuelven socios de las empresas eléctricas y participaban en Iberdrola como socios. Un hermano de Claudio, hijo de el que está convocando, era socio de Iberdrola. Hace relativamente poco vendió sus acciones. Quiero ir incluso, ahora que compramos las plantas, a una de esas plantas que está en Tamazuchal, San Luis Potosí, porque son de las primeras que instalaron. Imagínense, imagínense, Iberdrola, lo prepotente de la empresa que termina Calderón de presidente y se lo llevan de empleado. Bueno, viene la reforma eléctrica, energética y se proponen darle protección a todas estas empresas y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, les dan subsidios del presupuesto público a todas estas empresas. Entonces, empezamos con el nuevo gobierno a ver cómo rescatamos la industria eléctrica. Bueno, qué difícil, qué complejo, porque este grupo tiene el control del Poder Judicial de México. Jueces, magistrados, ministros, empleados de Iberdrola y de otras empresas. En eso estábamos cuando me dice el secretario de Hacienda, Rogelio Rodríguez Ramírez de la O. Fíjense, fíjense que hay la posibilidad de comprar plantas de Iberdrola. Después del pleito, porque yo hablé con el señor y ya cuando me insistí, me insistía de que era legal, 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 legal. Mire, ya, independientemente de eso, ustedes nos ofendieron, ¿cómo se van a llevar de empleado al presidente de México, aunque haya sido como haya sido? O sea, es una falta de respeto a México, porque aunque haya ostentado el cargo, estuvo de presidente, es mucha prepotencia llevárselo de empleado a trabajar a su consejo de administración. Calderón había estado de secretario de Energía. Entonces, pues ahí se terminó el diálogo, no fueron buenas las relaciones, pero cuando me dice Rogelio Ramírez de la O, que es un extraordinario secretario de Hacienda muy ecuánime y también un buen servidor público que piensa en los intereses del pueblo de la nación. Y me dice, ¿hay esta posibilidad? ¿Quieren vender? No sé si 10, 11, ¿cuántas? 13. Empresas, los Iberdrola, ¿qué se nos interesan? Sí, sí, ¿saben cuánto estaba ya generando la Comisión Federal de Electricidad con toda la camisa de fuerza que le pusieron? Porque ataron a la Comisión Federal para que no generara energía las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, incluso las hidroeléctricas que producen energía limpia, barata, renovable. No las consideraban estratégicas y no les permitían despacho, es decir, que subieran su energía a la red de distribución. Si una hidroeléctrica tenía capacidad para producir energía con cinco turbinas, solo operaba una de las cinco. O sea, toda la infraestructura subutilizada, legalmente controlada por todas las reformas que hicieron para favorecer y que le compráramos la energía a las empresas particulares con subsidio, a presos elevadísimos. Entonces, cuando me dicen que van a vender 13, le digo sí, porque ya la Comisión estaba generando 38 por ciento de toda la energía eléctrica, 38 por ciento. y aún cuando tenemos un plan de rehabilitación de las hidroeléctricas y se están construyendo termoeléctricas nuevas, estamos ya en la segunda fase de la construcción de una planta solar que va a ser la más grande de América, en Sonora. Aún así, apenas íbamos a llegar al 51 por ciento. ahora con las plantas que se compran aproximadamente 6 mil millones de dólares, para que vean lo importante que es no permitir la corrupción, porque tenemos finanzas públicas sanas, fuertes. Ahora vamos a tener ya, queremos dejar a la Comisión Federal con más del 60 por ciento de capacidad de generación eléctrica con estas 13 plantas. pero para comprarlas se tiene que tener la autorización de un organismo que crearon ellos mismos para impedir el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, de las industrias o de las empresas públicas.